No solo por las notas jurídicas, por varias cuentas, que dentro del gobierno del Estado se preparan carpetas de investigación inventadas para detener a nuestros líderes. Y como estamos en contra de que se tuerza la ley, de que se meta a la cárcel a gente inocente, a gente que ha manifestado ideas políticas distintas a la del partido que hoy gobierna en Puebla y en la nación, el movimiento antorchista nacional ha iniciado una campaña de denuncia que va a convertir, si se llega a detener a un antorchista o si se llega a cometer un crimen como antes se ha cometido en el Estado de Puebla contra algún antorchista, va a convertir a Puebla en una lucha nacional del movimiento antorchista. Vamos a pedir, si se llega a encarcelar a alguno de nuestros líderes o si se llega a cometer un crimen contra algún antorchista, vamos a pedir la destitución del gobernador y esa va a ser la lucha de antorcha y de Puebla.